Ciudad de México. Guión un sismo de 2.4 grados en la escala de Richter se registró esta tarde, con epicentro en el suroeste de la delegación Miguel Hidalgo. El Sismológico Nacional reportó que el movimiento telúrico se dio a las 18 horas y tuvo un kilómetro de profundidad. Por su parte, Fausto Lugo, titular de la dependencia, informó que no existen reportes de daños. Sin embargo, a través de Twitter, vecinos de la colonia Sescandón, Tacubaya, Del Valle, San Pedro de los Pinos, Narvarte y Nápoles reportaron el sismo. ¡Gracias!